Buenos días desde el campo, madre mía, ya está saliendo, ya estoy aquí yo en el corte, está saliendo el sol y yo he venido antes que él. Es que ya no me hago sin estar montando el trator, ya no, yo creo que se me ha quedado pegado el trator al culo ya, yo no sé ya, es lo chévere, aquí tuve, acabé de estar cerca, es que cuidado, es que cuidado que finca la comida que hay, lo que nunca, estoy llegando ahí una cerca, que están las hierbas allí metidas, te las voy a sacar, la saqué y rompieron la alamba y se metieron otra vez, pero esto hace 15 días, y allí siguen metidas, pero hay más hierbas, hay más hierbas que en el prado que tuve secando ayer, que está guardado desde no sé cuándo sin ganar, madre que finca y qué tierra hay para aquí, y el año que ha ayudado, madre que mirad, vosotros mirad que ya no existe toda la inmensidad, aquí ya no controlo yo, yo estoy a costumbre de llegar a una finca y mirad las de finca, pues esta tiene 8, 10 hectáreas, 5, 4, hasta ahí sí controlo un poco, pero, pero, pero más no, vamos, más no, más no, que a mí me dice uno cuánta superficie puede tener todo este llano, pues que agárrate donde está aquello, eh, yo aquí ya no, 60, 50, yo no sé, ya no, ya se me va, y voy a ir a un, voy a ir a un paraje muy bonito, voy al pantano, voy a ir a la orilla del pantano, y, y hoy todo el día llegando otra vez, esto no lo sigo yo todo, eh, vamos, no lo sigo yo todo, porque no quiero, eh, porque me han dicho que lo llegara yo todo y la cordonaba, y luego venía una empacadora de esas grandes, y le he dicho a la empacadora, te pones a llegar ahí, que yo estoy ya, ya no sigo más, hombre, si hay que echar una mano, no sé, si es que yo no puedo, porque es que me quedan otras cerca de, de, de otras, otras 100 bolas, otras dos cerca me quedan para ahí, de, 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 sí, otras 100 bolas o más tendrán, si 100, tenían un año, no, porque están guardados a abrillo, creo, van a tener menos, no sé, me han dicho que está, que aguante, porque aquello está más tardío, así que me he venido para aquí, pero aquí hay una hierba que tú pareces, te pones a llegar y parece que no, pero cuando, cuando entras ahí, mira, a donde quieras, madre mía, hay aquí, en cualquier rincón de esto, sacas más, más comida que, que, bueno, hay porque la finca esta está sin llegar hace mucho tiempo y se la han comido la retama, ¿no? Si no, esto ya no, esto con lo llano que es, esto lo limpia y hay una finca de sigla toda entera. Madre mía, qué barbaridad. Bueno, voy a ponerme en orden, que luego va a haber zonas muy bonitas para ahí en... Luego vendrá este, un yondi aquí que va a venir hoy a... No le conozco al tío por teléfono, estuve hablando ayer. Vamos con el, con el que lleva a la finca, ¿no? Mañana hablamos, que si va a estar para aquí, mañana hablamos. Madre mía, madre mía, qué barbaridad. Qué alegría de, 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 de... Tienen ovejas, pero bueno, estas cuatro ovejas aquí que, no, estas cuatro, no las he visto todas juntas, pero aquí a lo mejor 450 ovejas en una finca de estas, en cualquier sitio que las tengas para aquí como nada más como de recreo, ni se las nota. Es tan gorda como, como... Pero ustedes no las han pelado. Tampoco hace mucho calor, ¿no? Las pahilas de la lana, esas sí que tienen lana. ¿Sabéis, paipetías? A ver cómo marchan esas también. Estas no son de monte, estas son más de llano. Madre mía, ahora cuando sale el sol, ahora cuando sale el sol de lumbra, ¿eh? Sale un, sale el tío de la cama allí, que enroscado, le pega así el sol. Tú. Digo, que me quedo esta noche aquí, ayer había una luna, aquí el pantano, la luna, para aquí llegando con el trasto. Digo, madre mía, no me han ganado dicho para casa. Lo que pasa es que agarras desde que me había montado por la mañana, es la hora que le echamos. Pero es que tiene que ser así, porque, porque si no lo, si no damos horas y echamos, la hierba esta se seca, no podemos estar, esto no es un trabajo, este no es un trabajo que puedes dejarlo, ¿verdad? Si te tiras 15 días o 20 más, no pasa nada, ¿no? Tú le echas, tú, tu 8 o 9 horas tranquilamente, te vas para casa. Si haces eso, de aquí a, la previsión de calor que hay, de aquí a una semana, estos henos que hay aquí, ¿veis? Esta hierba que está espigadita y hecha, de aquí a una semana está seca y es paz, y alimenta la vida. Esto, esto de recoger el heno, tiene que ser así, cuando se pone la hierba buena, a correr, a correr, a correr, todo lo que se puede. Y antes, pues se juntaba mucha gente, ¿no? Había más máquinas y más gente dedica a esto. Pero ahora ya, como quedamos cuatro, por los cuatro que estamos, a dar cera y cera y cera y cera. Madre, como tal Gaviro, de acompañado por los dos lados, ¿eh? Ahí hay metro y metro de hierba, entre Magarza, algamula de esas, lilas, flores amarillas, pero luego hay un trebo y eso ahí metido, que esto es canela. Mira, mira el pantano. Madre mía, el camino que está malo. Me ha movido mucho. Luego siguen sin ponernos la luna, aquí sigo con el plástico, aquí no estoy a la entemperie, pero me falta poco. Madre, aquí está todo caído ya. No, eso es que hay un hueco ahí. No está muy caído. Aquí es que ha andado alguna yegua, algún animal, mira. Aquí se ha salido alguna yegua de ahí, y ha andado para aquí trotando. Esto lo tiene todo, tiene unos, unos, unos... Pues eso, eso lo digo yo una cosa, eso es porque las rotativas estas se lo llevan todo. Y el pene también lo desenreda. Pero para secarlo con una maquinina, como secábamos antes, cuando estaba un poco caído, cuando estaba un poco caído, se embozaba para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, hasta que se iba sacando todo, madre mía. Mira, otro ya no. Pasa de estangarilla y otro ya no. Este tiene como menos. Este tiene como menos. Y el pantano ahí al fondo. Mira las yegua las hotigas, anda. Ya se han venido para arriba. Decían que iban a venir a sacarlas hoy, para que por lo menos no anden para ahí. Pero si es que no. Si es que hay muy pocas. Lo mismo hay 8 o 10 yeguas ahí, para, para, yo que sé, puede tener esto 20 o 30 hectáreas. Ni se las nota. Con el año que ha estado ni se las nota. Estas se bajan para allí, para el pantano y no suben. Si no se ven ni cagas para aquí. Yo estoy llegando y no se ven ni cagas, ni nada para aquí de las yeguas. Esto va divino. Mirad, ya estoy dándole. Que las hay, que dan más horas que yo, yo creo, eh. Pues yo te he olvidado estos animalillos. Es que ya están aquí. Yo creo que se han acostado ahí algunos, eh. Madre mía, estos bichos no se van de aquí. Qué maravilla. ¿Veis? En la vida, he llegado yo, una cerca con animales dentro, sin guardar ni navidad. Esto es, todos los días, todos los días vemos cosas nuevas. Y luego del camino para allá, ahí están las yeguas, ¿no las veis? Para allá hay una pera de yegua. No sé, ahí se ven dos, pero ahí me ha, porque ayer las vi yo para allí. A ver, que estoy aquí, ¿no veis dónde está el pantano ya? Voy a darle, voy a darle, que para aquí hay muchas retamas, hay muchas cosas y no puedo ir, a ver, ya tengo que ir para atrás. Desde luego, qué entretenida esta finca, ¿eh? Aquí vi un rebaño de cigüeñas de estas, allí más allá la vea, y allí más allá la yegua. Esto está, hay aquí mucho tránsito de animales por todos los lados. Madre, pero estas villas tienen una clase que te la es. Madre mía, hay una que está negra, yo no sé, digo, ¿será como la ovea que hay una negra? Pero es de sucia que está. Yo no sé dónde se ha metido la villa. Madre mía, cómo están estos animales. Me deslumbra mucho el sol, no sé, no las ve, no sé ni yo que estoy grabando. Tengo que llegar, tengo que, tengo que cortar, este no puedo grabar, esto es muy bonito, pero no puedo grabar mucho porque esto es tanto lleno de retalmas de estas y tengo que ir con mucho cuidado, ¿no? Hay que aflojar, sacar todo esto y luego como una finca que no conozco, lo bueno que hay es que en piedras no siento ninguna, ¿eh? Piedras aquí, yo te lo digo antes de saltar. Mira, ve cómo ha saltado, ha pegado un eso a la de angancha otra vez. Tiene un gatillo, le tengo muy flojo. A ver, la rotativa tiene un gatillo de seguridad que tiene un sistema que se abre para atrás cuando topa en algún sitio, ¿no? Por eso podemos ir tan deprisa. Si fuera frío, partiríamos cuando que enganchamos y ese gatillo le puede tener más tenso, yo le tengo muy sensible. Enseguida que toca una piedra abajo, pum, salta para atrás. ¿Vale? Y la tienes que enganchar otra vez. Pero que piedras hay muy pocas. Aquí hay piedras muy pocas. Lo que pasa es que está muy regular. Tiene muchos hoyos, los caballos y eso. Y son tierras que no se labran ya hace años. Y hay regatos, de hecho, así de la escorrecía de agua y cosas. Hay que ir con mucho cuidado. Son pincas grandes y tienes que ir con mucho cuidado. Muy pendientes, por eso grabo menos, pero esto es precioso, ¿eh? ¿No veis? ¿No veis qué maravilla de sitio? Mira, ya van viniendo más yeguas. Están para ir metidas en... ¡Qué bonitas son! A ver si luego se arriman y os las enseño. Y mira, el pantano, ¿eh? Mira, pues ya hay cigüeñas para allá va para el pantano. A esas le gusta más la pesca que la caza. A esas cigüeñas del agua. Y aquí está la... Aquí es que va a ir a pegar aquí en este trozo, ¿eh? ¿No veis? Es que no puedo... ¿No veis? Aquí por el plástico poca leche, os enseño. Venga, vamos a darle. Esto es fácil, ¿no? ¿Habéis visto cómo voy haciendo? Venga, desde ahí os enseño que... que lo veis mejor. ¿Cómo sirva la bicha esta? ¡Esta es! Y lo queda todo. Padre, ¿cómo lo queda todo? ¿Qué veis? En una finca tan grande que no controlo yo, ni sé, ni la conozco, pues yo me meto y voy haciendo cuadros. Voy haciendo cuadros y voy llegando a cuadros. ¿Veis? Luego tiro por ahí para abajo. Como hay un camino ahí que salta muy mal, que no voy a cruzar el camino sacando, pues voy corto un cuadro ahí para allá hasta allá adelante y vengo para acá y otro cuadro y luego tiro más para abajo haciendo otro cuadro y otro cuadro y así. Así como mejor lo voy sacando porque una vez que conocen la finca, tengo que ir muy pendiente, una vez que conocen la finca, pues ya dices, pues corto por allí, corto por allí, pero ¿veis? aquí voy cortando un cuadro. Las bichas estas las va dejando al medio. Estas con unas desbrozadoras de esas de martillo, como las dejabas ahí al suelo en el mes de marzo cuando se guarda la finca. Ya la podía cegar los toitos. La deja toda triturada. Mirad cómo se va metiendo el ganado este de las patas largas aquí. Ya van viniendo, ya se van arrimando, ya se van arrimando. Fijaos que está la cigüeña ahí metida y llega a la altura de la cigüeña la hierba, y hierba buena. Aquí a darle y darle y ya está. Pero veis que el cuadro es muy corto. Cada cuadro de estos es una cerca pero muy buena. Y tardó un momento, ya estoy, ya he hecho tres o cuatro cuadros de estos y un punto cuando te quede a cuesta estira el pantano. Aquí hay un, aquí también en el bajo hay un regato. Se conoce que cuando la correntía de agua hace un regato. Hay que ir siempre muy pendiente. La maquinaria de campo siempre, luego acordonando como ya pasa una vez cuando haces los cordones y la empagadora y eso, pues ya más o menos sabes, ¿no? Más, yo que sé, no te acuerdas de todas las piedras y de todo, pero bueno, sabes por dónde puedes ir más tranquilo o dónde tienes que ir con más cuidado. Pero la primera vez que vas con la segadora o con la hierba que hay, pues tampoco ves mucho, ¿no? Si vayas aquí es donde hay un regato que salta mucho. Aquí hay un regato que pasa mucho, no es un regato, es como una vereda que tiene muy marcar los caballos. De ahí venir por ahí, ahí está la puerta, ¿no? Desde el pantano a la puerta. Seguramente, no lo puedo enseñar bien porque está aquí el plástico, pero seguramente va desde la puerta hasta el pantano. Cuando tienen los ganados en esa cerca de ahí, bien cuando fueran las vacas o los caballos, tienen mucho paso de ahí venir al pantano por ahí. Y es que cogen rutina, siempre van por la misma vereda. Hacen una senda, ¿no? El ganado siempre va así y no va parcido. Ellas van andando por donde, por donde, ¿sabes? Aquí tengo que hacer maniobras. ¿Ves cómo está allí la angarilla? Y el pantano allá va. Como ahí no hay agua ni se acerca, seguro que de verano por todas las vacas si al menos si lo mismo había 100 vacas, 100 vacas andando a todas por el mismo sitio, pues hacen una vereda muy en onda, ¿sabes? Siempre van las pezuñas para que no, pero mueven mucho. Madre, como se van extendiendo de careo los animales estos de las patas largas. Qué preciosidad, ¿eh? Que me enredo con la preciosidad y me como otra vez la regatera esa. Antes de dar un salto que casi que llevo al techo detrás todo con la cabeza. cada vez van viniendo más, ¿eh? Vamos moviendo saltamontes y marisposas y de todo y vienen las bichas estas. Ayer tenía 4 o 5, pues hoy ya tengo hoy ya tengo una troca para aquí metía. Las tienen que venir bien a estas bichas porque están criando. Bueno, voy a darle y luego enseño para ir más cosillas y sale. Qué interesante. Mirad, esta es la negra que yo digo. Esa es la peloliebre de la ovea. ¿Dónde se habrá metido la ovea? Si está como cualidad. Está marrón. Pero qué tía es más guarra. ¿Dónde se habrá metido? ¿No la veis? Me voy como tal de sucia. ¡Hala! Como se comen los langostos y los langostinos. Se comen los langostinos y los langostos. ¿Cómo tal de negra? Es que animal. No, pues no será porque no tiene ganas de comer, ¿eh? Madre, mirad esa cigüeña. La ha visto andar al despegar antes. Iba aquí delante del tractor. Mirad, a ver si se mueve. ¿Tiene solo una pata? Le faltan las patas de abajo. Es como el Capitán Garfio, mira. ¿No la veis? A ver si lo enseño. Mirad, ¿veis que le falta una pata? Y fijaos que despega y aterriza completamente. Mirad, se la nota al andar. ¡Eh! Que va cogeando. ¡Ay! Que me voy. Mirad. ¡Ay! ¡Ay, la pobre! Pero ¿cómo sobrevive con las otras? Mirad. Anda y come igual y se alimenta igual. Mírala. Eso sí que es un superación. ¡Ay! ¡Está la bicha! La ha visto despegar antes cuando iba delante del tractor y digo, ¡Madre, qué mal anda! Toma, que me fijo y que le falta una patilla. Mírala. Ahora ella con los abanicos que tiene, los abre y despega, ¿eh? Porque esas bichas despegan como los helicópteros, ¿eh? Esa no le hace falta coger carrera. No es como los buitres que cuando están llenos comidas se tienen que ir una cuesta arriba para coger carrera para abajo y salir volando, ¿eh? Estos no. Mírala. Siempre está en posición de ataque, ¿eh? ¡Anda! ¿Veis cómo despega? ¡Veis cómo me como yo hago una retama de estas pues ahí pendiente de las cigüeñas mancas. ¡Ahí la manquina! ¡Vale! ¡Qué piada de animales! ¡Esto es un rebaño ya! ¡Vale! Esto va a quedar así langostos todo. ¿Habéis visto cómo vuela? Esa es la coja. Que ya despega perfectamente, ¿eh? ¡Qué maravilla! Va entre las otras y no. Está la negra, está la coja. Esto es como las ovejas. Esto es un rebaño igual que las ovejas. Está la que es negra, está la coja, están todas. Los animales de escapo son divinos. Bueno, voy a darle que me voy a comer para aquí alguna... Me como yo alguna retama. A ver que hay que ir con mucho cuidado que hay muchas retamas de estas que no se pueden... que no se pueden llegar. Que estos están tienen los palos muy duros por abajo. Mirad que buen rebaño voy untando, ¿eh? Nosotros, víao, está la negra, la coja... ¡Qué buen rebaño vamos untando, ¿eh? Os lo decía yo, digo, para que viene poco, pues ya van viniendo, ya van viniendo. Lo que pasa es que no son muy madrugadoras. Algunas son madrugadoras y otras van siendo tardías. Pero cómo van de careo como los pavos. Qué bonita ha hecho la bicha esta, oye. ¡Madre mía! ¡Qué entretenimiento! Llevo ya mucho rato sin clavar. Estoy aquí abajo. Ya he llegado aquí media España. Aquí dando vueltas. Mirad donde hay otra limbalillo. Luego me ha dicho, es que estaba hablando, ha venido un rato el que lleva a la finca y me ha dicho, le he dicho, luego voy a tirar, voy a probar para ir en esa zona también, que parece que hay mucha... A ver la hierba que hay para ir. Y luego me ha dicho que detrás de este cerro hay otro collado, que vaya a ver cómo está también, a ver si interesa. Yo para aquí, para aquí me hago yo viejo secando, para aquí perdido de la mano de Dios. ¡Madre mía! Pero si esto, esto luego hay que acordonarlo y empacarlo y la de mía y venir aquí a por la bola y... ¡Madre mía! que va a morir. ¡Qué bonito el pantano, eh! Los he atropeado. ¡Qué finca preciosa hay aquí, eh! Y no había andado nunca por ella, eh! Yo esto, creo que sí, hay un camino despacio y todo aquí, pero yo nunca me he metido para acá, un camino... Pero yo no... Nunca he andado, tampoco he tenido necesidad ni es... Nunca, nunca he... Resulta que me explica dónde va a salir este camino y conozco perfectamente la zona. Digo, ¡Madre mía! Pues si esto yo no sabía que ese camino daba aquí. Son cosas que llevan toda la vida en el mismo sitio y... Bueno, pues otro cachito que cayó. Voy a sacar eso de más allá y luego aquí ya, como no hay tanta hierba y la densidad de monte, de retama y eso es más... Hay mucho ya, ¿no? Hay que hacer muchas zeringoncias. Pues voy a sacar un cuadro aquí para abajo. Hay que ir a siempre a donde el tractor tenga buena besana que saquemos rendimiento. ¿Veis? Ya me lo tengo calculado, ¿no? Voy a cortar por aquí para abajo un cuadro hasta allá hasta aquellos árboles y aquí hay... Pero es que ahí ya hay mucho... Ya veréis. O tiro más abajo y luego voy más arriba. Depende, depende de la hierba que haya. Esto depende del tiempo que echemos con la densidad de hierba que haya. Si hay mucha hierba, pues aunque vayan más despacio, el rendimiento de la cosecha va siendo... Pero si hay poca hierba y encima tiene mucho enreo, pues no merece la pena, ¿no? Ahora, estas bichas sacan... Estas bichas sacan rendimiento aquí, ¿eh? Estas bichas se van con mía hoy todas para casa, os lo digo yo. No he vuelto a ver la cojina. Y hoy voy entretenido. Digo, vamos a empezar. Mira, aquella, mira, la que yo digo, mira, mira. ¿No ves el brazalete que tiene? Tiene un brazalete. Esa tiene crozal. Esa está numerada. Y luego hay esa que está tan sucia. También la conozco, ya la conozco casi, que a todas. Las voy a poner nombre muy pronto. Muy pronto las tengo nombre a todas. A la del brazalete, a la negra, a la coja, a todas. Ya la voy conociendo. Creo que tiene la cosa de ganado. Qué aburrimiento yo aquí solo dando vueltas. He estado hablando por teléfono mucho rato con un compañero que está también liado, dando caña. Y de vez en cuando nos llamamos. ¿Cómo va hoy? ¿Estás guapo? Y nos pasamos. Lo que pasa es que no puedes enredarte a hablar mucho. Estoy siempre que voy a montar en manos libres aquí. Tengo la radio. La radio esta tiene Bluetooth. La conecto al móvil por manos libres. Pero yo le pongo para aquí con el manos libres y hablo igual. Porque al final, lo que pasa es que ahora como no tengo luna, como no tengo luna, pues voy a cambiar. Como no tengo luna, el ruido de la máquina, sobre todo esta, suena mucho, ¿no? Y escucho bastante mal. Si no, cuando está cerrada la luna, yo hablo perfectamente aquí. Pongo ahí encima el sillón, el teléfono y vamos hablando. Con los compañeros. La radio tiene manos libres que se conectan a los altavoces del tractor. Pero, vea, nunca lo conecto porque luego es un rollo. Luego se desconecta, se conecta, no sabes por dónde va. Madre, qué dos piedras se acaban ahí por ir grabando. Esas no hacen. Esa es lo que pasa que te fastidian las cuchillas. Tú fíjate, vas tan tranquilo, mirad. Mirad, mirad qué dos piedras. Para que vosotros veáis, ¿eh? Llevo secando aquí por menos cinco hectáreas sin una piedra. No me arrimo a los sitios malos, pero en un llano donde quiera que no hay nada, nada, nada. ¿Veis? ¿Veis lo que pasa en el campo? Pues ahora veremos a ver. La máquina está muy preparada. Tiene un gatillo muy flojino ahí que se le tengo preparado para cuando se coge algo el impacto. No, va bien. Va igual. Va a secar igual. Luego ahora voy a bajar y voy a ver las cuchillas cuando acabe este cachino. A ver si ya... A ver si hemos partido alguna cuchilla o algo. ¿Veis cómo no me puedo enredar a grabaros? ¿Veis la que preparo? Pues me como... Vamos, que si no por ir grabando me las como igual porque eso, como estaba ahí tapado, eso está metido ahí de punta entre la hierba, eso ni lo veo yo, ni lo ve Rita la cantadora. Gracias a que las maquinarias están preparadas para esas cosas. Pero ¿sabéis lo que hago ahora? Para cuando vengamos con el rastrillo y con la empacadora. Ahora levanto aquí un buen cacho a la máquina. Fíjate que... Nosotros pijaos, ¿eh? Mirad. Conceso, en esta finca te puedes encontrar en cualquier sitio. ¿Veis? Ya no sigo más. Para que se quede aquí una marca de que algo hay, ¿no? Cuando se alacien toda la hierba, cuando toda la hierba esté alacia y tú vayas con el rastrillo que vamos tú deprisa acordonando y veas, hostia, que por lo menos aflojas y te fijas, ¿no? Hay que dejar marca. Donde veas algo raro levanta y veas y se gana un cacho para que se note que la cosa... Bueno, pues vamos a ver por dónde cortamos otro cacho. Va quedando poco para aquí, ¿eh? Va quedando poco para aquí. Ahí ya no me voy a rimar más. También, escúchame, cuando se ciegan todos los años la hierba... Es que esto es muy complicado. Es que esto la experiencia te va diciendo muchas cosas, ¿no? Si tú te vas fijando en el monte, lo que el campo te lo dice, ¿no? Mira, si una finca se ciega todos los años hay flores, por ejemplo, mirad, mirad, ese cardo, ese cardillo, ese cardo, ese tipo de cardo que no es normal, ¿no? No es como los... Ese azulino, ese... Ese no nace... Ese te va diciendo que esto hace mucho que no se ha cegado porque yo conozco cerca que se ciegan siempre, que se ciegan siempre y ese tipo de cardo solo sale en las zonas que no se ciega. No sé si me entendéis. Cuando yo voy... Cuando yo voy cegando... Cuando yo voy cegando, por ejemplo, todo esto... Estás sin... ¿Ves estos cardos? ¿Ves? ¿Ves cómo lo hay? Eso quiere decir que esto hace un montón de años que no se ciega. A ver, voy a parar un poco para explicaros esto porque me parece que no ha quedado muy largo. Cuando yo voy cegando por una cerca donde está la... Donde hay... Maleza, donde hay monte, donde eso... Se crían esos cardos porque no se ciegan. En las zonas que se ciega de caña no hay. Lo que quiere decir que cuando tú vas cegando vas más deprisa porque lo conoces. Cuando ves cardos de esos, dices, aquí tengo que dar la vuelta porque hasta aquí llega la zona de ciega. ¿Sabéis? Se delimita con ciertas plantas que no... Que se crían porque si yo quito la semilla no quiere decir que uno... la semilla vaya y se nazca. Pero tú ves normalmente que sobre todo eso, eso los conozco yo y me va diciendo donde se ciega todos los años o que por ejemplo de dos años sin ciega no pasa nada. Pero si tú esta finca hace 10 o 12 años que no la ciegas ya se ha criado todos los cardos esos en otros sitios. Vamos, y 10 o 12 años más digo yo, yo creo que esto no se hace que se ciega. Venga, voy a seguir dando y luego os cuento si son más cosas. Ahí a ver si llegamos a la orilla del pantano y os enseño cosas bonitas. Madre mía, primera parada de la mañana. Son las 10 menos 10 de la mañana y mira donde estoy ya. Madre, que cerca llevo donde están todos estos animalillos de careo. Bueno, no, había dado dos viajes esta mañana cuando he empezado, si aproveché un poquito anoche. Para ir para los árboles aquellos, para ir para abajo, de aquí para abajo y hasta el camino de adelante. Pero son las 10 de la mañana, eh. Cuando des, cuando des las, cuando des las 10 de la noche hoy, allí me va, después de las 10 yo creo. Cuando des las 10 de la noche hoy, aquí más es más bonita, ahora le he llegado. He llegado muy de España. ¡Qué te vas a exagerar! ¡Que España es muy grande y muy bonita! Mirad que bonita España. Mirad. ¡Qué maravilla, eh! Ese es el pantano donde pasamos por las ovejas cuando pasamos, que vamos de camino por las ovejas, ¿no? Que pasamos por el cordel, digamos, que va, que va por ahí, ¿no? Antes de la, de la montaña que ya para abajo, ahí con ese collado va el cordel. Y pasamos ahí luego por la cola del pantano que es una zona preciosa, ¿no? Pues mirad. Vamos a llegar llegando. No voy a grabar más hasta que no esté para allí en la orilla del pantano. Aquí voy a sacar otro cacho, pero yo creo que le voy a sacar ya así para abajo, ¿veis? Porque aquí ya hay mucha densidad de maleza de esta y tengo que dar muchas vueltas y ya no merece la pena. Pero es que esto, agarraros lo que hay aquí, es lo que estoy segando, ¿eh? Esto es alfalfa, ¿eh? ¿No veis la uña de gato? ¿No veis la hierba aquí? ¿No veis? Mirad. Mirad. Esto, y mirad cómo queda esto, ¿eh? No se ha roto ninguna cuchilla. He bajado, he bajado ya hace un pif porque ya estaba el tío que, 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 vamos. O sea, hay que parar de vez en cuando, mirad. Mirad lo que hay aquí, ¿eh? Y aquí hay 10 o 12 yeguas metidas. Están todas las cuchillas estupendas. Cómo están los platos, ¿eh? Cómo se agude esto, ¿eh? Y el invento este. A este le tengo que preparar yo un tapón. El tubo este que hicimos de invento. ¿Veis cómo funciona? Esto desplaza la hierba para allá, esto es la hierba que pega aquí, se la lleva para allá y entonces... Y, pero, se llena. No se llena, porque está hueco por dentro. Se queda aquí con la centrífuga. Se queda aquí pegado todo y aquí para abajo está hueco. Pero bueno, habrá que preparar una tapadrilla. Y más bajo podía ser. Esto lo hice yo así porque el tubo era así. Le centré bien y le puse aquí. ¿Os acordáis que al principio me daba problemas porque se quedaba... Porque está preparada para el regadío, para hierbas más sueltas que van más fácil para atrás. Pero esta... Esta hierba se queda más enganchada a ser hierba así de uña de gato y cosas de esas. Se queda más enganchada y cortaba el disco pero se quedaba ahí mucho montón y cuando iba a la rastra iba haciendo bolas, no quedaba extendido y luego con la empacadora y cerrando que luego con la empacadora ¿Qué ha pasado aquí? Que se me queda esto aquí. La luna es muy importante que vaya a bajar. Que se nos... Que se nos sal... Que se nos rompe la luna. Oye, que ya haya más de la luna que está ahí pero le he dicho que hoy tengo muy apretado el día. No sé si pararé un rato para que venga a ponerme la lombra y no sé. Bueno, voy a... Ya os contaré lo que pasa. Voy a seguir dándole. No hemos roto nada con las piedras esas tan gordas que hemos cogido antes. ¿Veis? Para eso. Mirad, voy a enseñar ya el gatillo de la máquina que voy a... ¿Veis? ¿Veis? Esto es un extensible que tiene la máquina con un gatillo aquí por presión. Si este muelle presiona este gatillo cuanto más presiones este muelle más fuerza tiene más golpes más fuerte tienes que dar en la máquina para que este gatillo se desplace para atrás con el muelle y salte, ¿no? Si esto lo tiene flojo salta antes, ¿no? Si este muelle la floja más todavía antes salta pero luego llega el momento que con algo de carga de hierba ya salta, ¿no? Que la máquina ¿No veis? La máquina está ahí pues cuando coge un enganchón salta enseguida para atrás y esto se estira porque gira aquí gira aquí en esta bisagra ¿Veis? Desde aquí desde esta bisagra hace la máquina cuando tiene un enganchón hace la máquina así ¡ZRA! Se va para atrás, ¿no? Y eso hace que amortigüe mucho los golpes que tiene la máquina ¿No? Están muy bien diseñadas las máquinas para eso, ¿no? Y... Y... Y ese muelle que tiene ahí cuanto más flojito más... Si le aprietan más más fuerte se lleva el golpe más tarda en saltar No sé si lo acabáis de entender a ver si lo acabáis de entender es fácil el sistema es fácil pero es complejillo no es... Es un sistema de seguridad que lleva la máquina para protegerse Así que... Son las 10 de la mañana Voy a ir despacito ahora un rato que me voy a comer unas galletas que tengo aquí y luego ya si eso grabo para ir a la orilla del pantano o a ver si viene a ponerme la luna no sé A ver si le ha dicho digo dame el número de teléfono que me llame a mí porque la está llamando a Raquel porque es mejor que la llamen a ella porque... porque está más eso y yo aquí a lo mejor no oigo el traje de eso Vámonos al lío luego ya os cuento más cosas para allá abajo Aquí estamos a la orilla del pantano Ja, ja, ja Estoy haciendo aquí como una calle para luego pasarme de esa zona a esta otra zona que voy a inspecionar para ir a ver a ver qué hay y os voy a dar una buena noticia que me van a llamar los chicos de la luna que vienen para acá los de la luna ya vienen para acá me van a llamar que donde estaba lo he dado explicación a ver si son capaces de llegar aquí no llega lo digo yo que se queden para allí en la carretera que subo yo con el tractor para allí y buscamos una sopa Vaya zona guapa estamos aquí mirad se han venido todas ya se han comido ya se han adaptado el langostino no las veis allí no las veis allí ya se han adaptado el langostino y es que he venido he hecho la calle y he venido este camino adelante y he llegado para aquí a esta zona y es que no sé porque está muy comido está muy comido aquí a la rodilla del pantano como están los animales está muy comido y luego estoy viendo para aquí que hay piedras estoy inspeccionando un poco ahora aquí hay hierba lo que pasa es que ya no sé si tirar aquí voy a tirar para aquí hasta ya no a ver pero no hay no hay besana no porque en principio voy a tirar ese llano de para allá arriba y luego ya si eso vengo para acá si me da tiempo no vaya a ser que por enredarme para aquí luego no me dé tiempo que lo que sigue hoy lo sigo y lo que no para aquí se queda está muy comido me voy a andar para aquí se puede llegar pero que tampoco hay besana luego tirar unos cordones ahí arriba otros para aquí abajo bueno pues en principio me voy arrimando para allá para cuando vengan los chicos de la luna a ver si esta zona sí es bonita este pantano es que es precioso cuídate que remanso ahí se estrecha el pantano digamos digamos que el pantano va allí el muro está allí pero esto es una cola que entra aquí de un regato que entra ahí donde está la cigüeña de un regato mira como se han venido a la orilla del pantano al lado de Andas qué hermosura de agua bueno voy a a ver si ya nos da ahí arriba a tirar ahí a ver cómo cómo se da y si y luego a ver si si los chicos de la luna los pregunto si son valientes y quieren salir aquí por el vídeo que salgan si no tampoco los vamos a poner en compromiso a los pobres que ellos están trabajando claro si les gusta que salgan si no luego las enseño puertas yo os cuento la aventura oiga voy a darle para aquí otro rato mientras viene mirad vaya humedad que hay aquí no me extraña que vengan aquí las cigüeñas porque cuando hay hierba mira cuando hay hierba ahí dentro del agua es como una humedad ¿no? se nota que lo cubre el agua pero ellas pueden andar porque para la profundidad es muy poca ¿no? ¿veis qué trozo de humedad hay ahí? fíjate para anfibios y para todo el pantano aquí es muy llano mira luego muchas honjeras y pavernitos de todo ¿sabes? qué cantidad de vida y qué bonito es todo esto ¿sabes que me está dando pena ahora poner la luna del tractor y seguir con esta máquina a ver si me está dando cosas digo a ver si rompemos otra vez la luna nueva porque no es plan de estar todos los días rompiendo la paja el seguro ¿no? digamos el seguro cuando rompamos dos lunas nos va a echar el seguro o nos va a decir aquí no se ponen más lunas no sé no sé cómo ya es pero es que a mí me gustaría ya acabar de ese gas por lo menos con esta maquinaria y ya el año que viene pongo yo una protección o algo aquí para que no se rompa porque no es plan de estar rompiendo todos los días las lunas el trastorno que hace a los hombres de la luna lo mismo tú rompes todas las lunas que quieras que a nosotros nos viene bien así que venga voy a darle para aquí a este llano mientras viene y ya os contaré madre mía qué maravilla mirad el trastorno nuevo han venido los chicos estos aquí con su futboleta su preparo mirad nueva ahora me da como miedo aquí tenéis a Carlos que es un artista de cristal buenos días Carlos esto ha quedado estupendo esto ha quedado hasta que salte otra piedra aquí voy a poner una protección ya me está explicando ello decía yo que si pegarlo con una ventosa pero no dice que esas ventosas no aguantan vamos a tener que atornillar aquí algo al marco del tractor para poner una protección aquí después de que esta campaña ya voy vendido porque ya no me da tiempo a hacerlo y tengo que seguir llegando y la máquina tiene que seguir funcionando esperemos que no rompamos más ¿no Carlos? bueno a ti te viene bien Carlos que a ti te viene a ti te viene estupendo que no falte trabajo a los de los cristales en cristalbo sin problema así que vamos a seguir dando guerra ¿no? bueno pues vamos a ver vamos a ver lo que nos dura la nueva que se han ido los chicos de cristalbo madre mía madre mía decían que una semana es lunes es miércoles hoy ¿no? fíjate me han llamado hasta mañana y decían pues no hoy no es miércoles hoy es jueves ya sí no sé cuándo veréis el vídeo seguro es mañana ya pero bueno que yo esperaba cuando me han dicho que una semana es lunes pues hasta el lunes hasta el lunes que viene pero vamos que han sido han venido los chavales no te preocupes oye de nada le he puesto el uno que traía el pobre madre le he puesto aquí a una sombra y y seguimos funcionando lo que me da es como miedo ya lo digo me da como miedo la rotativa pero vamos que muchas tractores hay así ¿no? no va a saltar todos los días una piedra aquí tengo yo que poner una protección para ir más tranquilo bueno vamos a empezar a darle a ver cómo vamos ahora ¿sabéis lo que me pasa? he dejado un cacho allá abajo vamos a sacar que el cacho de allá va ¿sabéis lo que me pasa ahora? ahora no sé si va si va el aparato en marcha o no no escucho nada ahora sí que ahora sí que me entiende bien antes menos ruido no sé menos diferencia voy igual a las mismas revoluciones y todo que iba antes y mirad ahora ahora no sé qué maravilla de aparato madre mía qué tecnología han venido estos muchachos me han dado la vida estos muchachos a mí y ahora tengo más visibilidad aquí ¿veis? que antes iba más a ciegas antes ahora yo controlo las piedras aquí en este trozo antes antes iba más a ciegas porque tienes que mirar delante y como miras delante con la hierba que hay no te da para ver las piedras o los obstáculos o las retamas para mirar además que me la han dejado limpia limpia está transparente no no qué artista la ha cogido el tío con un producto ha quedado la luna que no sé se ve si hay luna aquí madre mía que no hemos dicho la Raquel que ha venido a vernos de que venían los chicos de Cristalbo que venían los chicos de Cristalbo que cosas tienes tú Raquel ha venido porque nos hacía falta la goma que teníamos para hacer las fotos del seguro del tractor y todo para que ellos no tengan problemas porque han puesto la goma nueva y la han puesto todo que estaba toda la goma llena de cristales y todo y lo han hecho todo y por eso le hemos dicho a Raquel que traen la goma y ha venido y se va a dar una vuelta para aquí porque como es un sitio tan bonito y es que está impresionante de hierba está aquí escucha Raquel esto está impresionante de hierba Raquel dice que está impresionante mira aquella no tiene ahí de flores y de hierba ya lo veo dice Raquel y aquí hay 12 yeguas viviendo 10 o 12 yeguas ahí para ir viviendo vale y dice ¿y dónde está? no veis que está toda la hierba caída y pisada y estamos segando eso no lo he hecho yo en la vida segad sin guardarla cerca por donde hay ganado hombre la carga ganadera que hay tampoco es mucho estos caballos para esta finca pero esto es como estar bailando pero yo que sé normalmente se pone una malla o un pastor eléctrico o algo para apartar el ganado para que la hierba no esté castigada o para segarla que esté derecha arriba y segarla mejor pero como esto no se pensaba segar aquí se han dejado las yeguas y es que con la comida que hay aquí pues vamos a coger que no sabemos cómo va a venir la cosa y si sobra pues habrá que venderlo o algo pero como merece la pena y está vuelo para recogerlo y además que espectacular la calidad del heno este que hay aquí esto es esto es gloria bendita y cachito a cachito se va quitando y mirad dónde vine esta mañana y empecé y dónde estoy ya madre mía bueno ya me he quedado solo ya me he quedado solo con las compañeras pero se han ido todas ha empezado a venir mirad lo que son las cigüeñas y bueno igual que todos los animales han empezado a venir coches y cosas luego han venido otros que me están viendo para ahí no sé qué y nada más hay tres o cuatro cigüeñas cuando han venido cuando han venido los de cristalbón a poner la luna me lo ha dicho el chaval vamos chaval vamos muchachos chaval porque son más a ver que yo pero son unos tíos digo los chicos de cristalbón pero vamos esos de chicos de chicos no tienen nada que son muy grandes es que me la ha llamado la atención dice madre mía cuántas cigüeñas había cuando hemos venido han salido todas volando y lo tomo porque voy moviendo bichos al mover yo los insectos y los langostos y todo eso que hay en el campo pues vienen detrás de mí y dice muchachos anda que curioso claro así que esto tiene su misterio ¿por qué te crees que vienen? ¿porque soy muy guapo? no esas vienen porque comen es la cosa en la doma del higo en la doma del higo siempre como yo digo ahora ahora aquí no se oye nada ahora me escucháis bien esta mañana no me escuchabais bien ahora ya pues yo no sé ni lo que llevo grabado porque han pasado tantas cosas esta mañana que estamos a media mañana no a media mañana que es ya casi la una y y aquí sigo voy a aprovechar para aquí hasta donde pueda porque es que hay una comida impresionante si yo creo ya me hemos sobrado de comida yo creo que ya no me va a caber en la nave ni ni no sé pero ha dicho el que lleva la finca que tire todo lo que pueda que hay muchas casas para ir muchas naves vacías ahora así que nada a tirar aquí lo que merezca la pena y donde se haga bien y donde no haya mucho peligro de averigua al fin que nada cuando queda un cachino muy chico bueno me he echado para atrás para cortar este cacho que queda aquí al final cuando eso siempre no queda todo cuadrado y y es que cuando queda un cachino muy chico es que me acorrala que digo alguna se me sube aquí en el capo de trastor aquí que dicha me gusta enseñarosla ¿sabes? porque no hay yo solo veo esto cuando estoy llegando cuando estoy llegando cuando estoy rastreando con el rastreo también con la roto luego menos ya está el pasto seco pero cuando estoy llegando que removemos tanto entonces sí que lo veo por eso me gusta tanto enseñarosla a lo mejor enseño mucho rato pero es que no no hay oportunidad de ver así este comportamiento de estos animales tan cercanos tú fíjate que está la cigüeña a 5 metros y son bonitas ¿eh? ¿has visto los ojos que tiene? lo que más me gusta son los ojos a ver si miras ¿no ves que tiene una raya como pintada los ojos? está más boqueada la tía y que andale tiene va moviendo la cabeza ¿habéis visto lo que se mueve andando ella con las patas tan largas y la cabeza el movimiento que hace como si tuviera un estabilizador en la cabeza ¿cómo se puede ir? qué bonitas son los animales qué bonitas son los animales en la naturaleza en su propia naturaleza si los ves en algún sitio que te lo puedan enseñar en un zoo en algún sitio los animales no son igual los hacemos que pierdan el instinto que también está bien que los haya para que la gente los vea y los conozca los niños y los animales cuando vas al zoo hay flamencos hay monos hay de todo hay cigüeñas yo creo que no hay yo no he visto nunca ningún cigüeño pero bueno que es curioso como el comportamiento que tienen bueno voy a dar la vuelta y voy a coger otro cacho seguiré hasta para allá arriba no sé aquí hay hierba voy a seguir hasta para allá aquellos árboles por lo menos no sé echaré aquí ya la mañana y luego ya cogemos el rastrillo y a rastrillar a rastrillar no a hilar el rastrillo y la dos o a cordonador y hace hace cordones ahí viene otra ahí viene otra tropa lo que más hay lo que mirad lo que más hay para allí no sé si lo veis dando vueltas son milanos porque ahora tiene que haber mucha cría mucha cría de pollo de gazapo de conejo tiene que haber de toda hora y en esos ya no están grandes por los no sé si lo veis los milanos se tiran muy bien están todo el día trabajando todo el día todo el día luego ya cuando se cansan de volar se posan en un árbol y se los veo yo y luego de vez en cuando dan otra vuelta porque eso seguro que también están criando ahora y al estar criando ahora pues tienen que trabajar mucho igual que estas otras aquí cada uno a lo suyo de los milanos hay 4 o 6 parejas hay 8 milanos por lo menos todo el rato para aquí dando vueltas dando vueltas en esos ya no y eso viene algunas veces algunas veces vienen algunos para aquí pero es difícil esos están más en los llanos estos que se conoce que hay muchos animales que se mueven ahora muchas crías de animalillos bueno vamos a cortar otro cacho aquí madre mía pero si si estas bichas las tengo aquí esquivando las tengo aquí esquivando quítate de ahí ¿sabéis qué pasa también? que ahora pues más despacio y ahí más despacio se confían más lo que son los animales lo que son los animales ¿no veis que esto tiene hay muchas hay muchas estas tengo aquí esquivando muchas bichas y luego el firme es muy malo si voy más deprisa está muy escarbado el suelo no sé no tiene firme no está el resto del firme voy dando muchos votos decimos que no está firme bueno que cuando voy votando no es que se vaya a hundir el firme ni nada porque estamos escarbados de los caballos o que cuando ha estado hablando no sé los caballos han dejado muchas huellas o algo o se ha movido alguna vez y no se ha quedado bien el caso es que hay trozos para ahí que están muy mal y como encima tengo aquí esquivando pues voy más despacio y ahí más despacio mirad es que se me echan encima es que se me va a posar alguna ahí en la segadora pero mirad que hierba hay aquí es que dice aprovecha lo que quieras José donde merezca la pena pero si es que estoy metido y voy para allá para allá y me parece venga otro cacho otro cacho otro cacho yo no sé dónde voy a llegar yo creo que voy a llegar al pantano y no ha acabado pero es que hierba hay aquí tiene enreillo sí tiene su enreillo porque no tiene buen firme aquí un poquito más despacio y hay que ir con cuidado de ver las cosas y de esquivarlas pero es que esto esto es una hierba calidad es hierba terrible pero es que las bichas estas no me dejan y no he parado a comer y son ya son ya las tres pero estoy a ver si acabo a ver si acabo yo creo que me voy a meter debajo de una debajo de una voz de esto voy a pagar la manta detrás todo como me ha dejado aquí cuando ha venido bocadillo hoy como hoy tengo hoy tengo que comer yo a solatera ahora me ha traído de todo chorizo queso de todo pero no me de todo eso lo que quiera me ha dejado aquí la nevera mirad la nevera que queda ahí propia en el rincón ese la tengo ahí ahí tengo agua fresquita coca cola queso chorizo blanco chorizo rojo chorizo y el pan de recientito que me ha ido a por ahí como me cuida Raquel es una maravilla como estoy cerca de casa si vamos relativamente estoy cerca de casa lo que pasa que ella viene por la carretera tiene que hacer 3 o 4 kilómetros que nada tarda nada pero luego a lo mejor tiene aquí 3 o 4 kilómetros 4 kilómetros aquí de camino que los caminos están muy malos y vienen muy despacio pero ya se trae la fuegoneta al menos de venir con el coche se trae la fuegoneta y ya está somos buen equipo bueno pues voy a dejar de enseñar ya estos animalillos esta tarde si acabo aquí tengo para ir más cerca me quedan dos cercas que llegar para ir pero yo creo que aquello donde está está en una vaguada que tiene que estar fresco y lo estoy dejando por eso estoy tirando para aquí más y luego ya cogerme el rastrillo hilador y todo lo que empezar por donde hay lo dejé así que no sé voy a acabar esto hasta aquí hasta donde me dé y luego voy a voy a seguir con la faena y ya está con el rastrillo hilador madre mía estos bichos los tengo yo aquí esquivando así que venga es que ya os he enseñado esta mañana madre mía que bonita la finca donde estamos ahora preciosa por eso me gusta enseñaros tanto porque como los míos los tenéis tan vistos pues para que veáis más cosas además que estas fincas no tienen que ver nada con las cercas estos son fincas de verdad no son las cercuchas que yo tengo ojalá que un día me pudiera yo comprar una vinca de esta pero me sé de mí que vaya de bici bueno pues disfruto de ella mira que no me la compre pues disfruto de ella aquí dando vueltas con el vistazo que me lo paso bomba y voy fresquito y ya no escucho casi la máquina que no hace ruido que han venido los chicos de los chicos estoy con los chicos de cristalbox bueno pero sí porque queda muy bien son los chicos de cristalbox que han venido a arreglarme la luna ahí está además man está explicando que la luna que le digo pues si esto aguanta mucho si eso aguanta la curvatura que tiene un día os cuento eso venga no me enrollo ahora la curvatura que tiene aguanta mucho pero si la da la china en un borde o en un sitio un día hablo de eso cuando estemos para ir más aburridos que hoy ya ha sido mucha tela está aquí la morena hay la morena mira la morena como está de guarra pero como está de negra venga que os dejo que espero que os guste para aquí andar por el campo y que sea entretenido yo a mí me hace mucha compañía porque 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 parece que no voy solo cuando me aburro un rato que veo que voy ya monótono me pongo a grabar ya a enseñaros bichos porque voy pendiente para aquí de la cigüeña y eso y nada así que aquí sigo dando me voy a meter de bajar un rato y así te despejas un poquillo porque tanto tanto parece ya que se te va cargando de tanto ir pendiente así de porque ahora mismo voy hablando pero yo voy mirando allí voy mirando a ver si hay alguna piedra o alguna cosa o algún cotorro de estos que meto un viaje que salta la luna aquí así que nada venga os dejo adiós gracias